Amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Iniciamos con los detalles del desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2014. La firma de lencería celebró su anual desfile en Londres y subió a la pasarela a un total de 45 modelos que lucieron atrevidos diseños. Las bellezas de Victoria's Secret deslumbraron al personal en un colorista y sexy desfile donde ofrecieron una seductora visión de sus novedades femenino interior para el próximo año, así como sus dos piezas estrellas que lucieron Adriana Lima y Alejandra Ambrosio, ángeles veteranas y mamás con dos hijos cada una. La pasarela estuvo acompañada por las actuaciones musicales de Taylor Swift, la joven revelación Ariana Grande, así como el pelirrojo británico Ed Sheeran que acompañó en el disco Red a Swift. Y seis venezolanos son nominados a premio Lo Nuestro de la Música Latina 2015. El dúo Chino y Nacho encabezará la delegación nacional con dos nominaciones, los Cadillac y el grupo Treo con una nominación, al igual que Aneka, el dúo de reggaetón Ken y Tony y Kretchen Serrao. Enrique Iglesias encabeza la lista de nominados a los premios Lo Nuestro con diez menciones. Romeo Santos le sigue de cerca con nueve candidaturas. Y Warner Bros. reveló a los protagonistas de la nueva película El Escuadrón Suicida. Jared Leto dará vida al Guasón, el peor enemigo de Batman, mientras que Will Smith personificará a Deadshot, otro peligroso villano del hombre murciélago. Ambos serán los rostros que aparecerán en la película de Antihéroes, que será estrenada el 5 de agosto del 2016. Cambiamos completamente de tema porque Madonna, la reina del pop, se deja ver completamente en topless a sus 56 años. La reina del pop ha posado sensual y provocativa para la revista Interview Magazine y se ha atrevido a enseñar más de la cuenta. Las imágenes han tenido mucha repercusión en las redes sociales y se conoció que Madonna habló sobre temas tan polémicos como Dios, drogas, muerte y el ser humano. Y los Bustrick Boys celebran su trayectoria con un documental que se estrenará en el 2015. Los famosos están preparados para celebrar sus 21 años de carrera con un documental en el que quedará plasmado todo lo que les ha pasado juntos. Los Bustrick Boys presentaron un trailer en el que se puede apreciar imágenes de los conciertos de su tour que realizan por Europa. Si llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.